Tía Alejandrina Tía Alejandrina Tía Alejandrina, soy yo Toñito, te estaba esperando mi hijito El médico dice que le queda poco tiempo Pero Antonio, es una crueldad tener a tu abuela agonizando sola en una pieza Lo primero que tengo que decirle padre Es que le he estado mintiendo durante todos estos años Son dos cadáveres enterrados en una casa del pueblo Es que yo siento que aquí ha pasado algo terrible No ser feliz es pecado Esos muertos me han penado toda la vida Me asustó mujer ¿Qué hace ahí en la oscuridad? Yo vi que imposible no verlo Buenas tardes princesa Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Piedad Qué lindo nombre Bienvenido a mi mil de local, don Alfonso ¿Y tú, cabrita? ¿Qué estáis haciendo aquí? Puta que tenís buen culo Retirada, compañeros Hay dos que tanto vieran ¿Qué? ¡Debo verlo! A lo mejor lo que quiere la abuela es tener sexo Si se echa un buen polvo antes de morirse Será feliz al cielo ¿Y a dónde sacaríamos un caballero dispuesto para algo así? ¡Ajá! Creo que ya no soy virgen Tú no me mantirías, ¿verdad? Jamás Pensé que me amaba Dame una mano Tienes que decirle la verdad a piedad Mi muerta Mi marido hizo abandono del hogar Y vengo a denunciarlo Me gustaría saber qué mierda pasó en esa casa No sería bueno que dijéramos la verdad No sería bueno que dijéramos la verdad Amén.